Hay que prevenir fraudes y robos con billetes falsos, dice la Cámara Nacional del Comercio en Cajeme. Por este motivo, invitaron a que los afiliados dejen de lado el efectivo y hagan uso de pagos con tarjeta de crédito y débito, sobre todo en la temporada del Buen Fin, donde las ventas aumentan. No traigan efectivo, esa sería la recomendación. Por eso, las empresas que están afiliadas o las que les gustaría afiliarse para estar en el Buen Fin, sin necesidad de utilizar efectivo, pero lo que sí les recomendaría muchísimo es que los billetes grandes suelen suceder en estas épocas. Revisen, por eso entre menos efectivo tomen, creo que va a ser lo más idóneo para que los puedan desfalcar. Tenga mucho cuidado, nada más, porque no se puede evitar algo que alguien ya ahorita en estos momentos está maquinando cómo lo va a hacer. Bueno, desgraciadamente es algo muy complejo, lo único que nosotros los invitamos a que, por favor, procuren no manejar efectivo. La presidenta de la Canaco dijo que el Buen Fin dará inicio este 18 de noviembre y finalizará el 21 de este mes. Recordó que en años anteriores el periodo fue más largo para apoyar a los comerciantes después de la pandemia. Según el gobierno federal, se espera una derrame económica en todo el país de 195 mil millones de pesos. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.